Y ahí llegó la música solidera hoy El final de nuestra historia Y los éxitos Fue de la carnal ¡Ajá! Para todas las mujeres bonitas Para todos los chicos a puerto ¡Ajá! 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 Divisamos los roles en esta bonita noche Día 22 Estamos de portales largos Pueblo domícito ¿Usted lo entiende? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ajá! 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 Vamos a bailar, vamos a bailar, señores. Suena, 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 suena. Sí. Suave. Yeah. Y esta partida fue el final de nuestra historia. ¡Venga! ¿Es la gente? ¡Venga a los tángeles! ¡Venga! ¡Venga, se puede! ¡Venga! 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 Una, dos, tres, cuatro, una Bailen a ese bajo Vera, Dropa Qué sabor de los teclados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!